En la provincia de Santa Fe y en las próximas horas se resolverá la situación procesal de Hugo Toñoli. Es el ex jefe de la policía que dejó su cargo y que está acusado por un presunto vínculo con narcotraficantes. Federal Carlos Vera Barros definirá entre lunes y martes si el ex comisario Hugo Toñoli sigue preso o si corresponde que sea escarcelado en relación con la causa que investiga una posible red de protección policial a narcotraficantes. El viernes pasado, el magistrado rechazó un pedido presentado por el abogado defensor de Toñoli para recusar a la fiscal de la causa, Liliana Betiolo. Los hechos investigados ocurrieron en 2009, cuando Toñoli era el titular de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones, la ex brigada de drogas peligrosas. El ex jefe policial, que se declaró inocente ante la justicia, se encuentra actualmente alojado en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto Fisherton de Rosario, donde también hay otros dos policías santafesinos detenidos en la misma causa. El actual jefe de la seccional segunda de Rosario, Néstor Juan Fernández, quien fue apresado el viernes, y el cabo Carlos Quintana, de la comisaría de Villa Cañás, quienes integrarían la red de protección denunciada.